Bienvenidos a Lima Te Orienta. ¿Tienes mascotas en casa? ¿Vives en el cercado de Lima? Hoy te enseñamos cómo empadronarlas y los beneficios que tienen. Vamos con el informe. ¿Tienes gatos? ¿Quizás perros? Si vives en el cercado de Lima, recuerda que debes registrarlos. El registro de mascotas, tanto para perros como para gatos, es un procedimiento que realizamos en la Municipalidad de Lima. Esto es como cumplimiento de nuestra ordenanza municipal número 1855, que es el régimen de animales domésticos en Lima Metropolitana. Este procedimiento es sencillo e importante. Toma nota. Consiste en registrar a la mascota. El propietario tiene que presentar documentos como es su documento de identidad, sea DNI, pasaporte, carnet de extranjería. En el caso de la mascota, tiene que presentar su cartilla o certificado de vacunación, que tiene que estar con las vacunas vigentes. Al presentar estos documentos de tu engreído gatuno o canino, se les tomará una foto para registrarlos. Este trámite lo pueden realizar vía presencial, sea en nuestros consultorios veterinarios municipales, o sea vía correo electrónico, a través del email zoonosis.gob.pe Te repetimos el correo. zoonosis.gob.pe Aquí podrás enviar toda tu información dentro de los requisitos. Es importante que el engreído o engreída de casa esté con determinadas vacunas. Entre los requisitos está el certificado o cartilla de vacunación. En el caso de los perros deben tener como mínimo la vacuna séxtuple, que es una vacuna quíntuple que tiene para protección para las enfermedades como parvovirus, distempera, hepatitis, leptospira para influenza, y además adicional la vacuna de rabia. Ten presente que el registro es gratuito y lo puedes realizar en cualquiera de los dos consultorios veterinarios municipales. Uno está ubicado en el Girón Rufino Torrico 118 y el segundo en la avenida Ramón Herrera 273, primer piso. Los horarios de atención son de lunes a viernes. Además, el empadronal a tu pequeño de cuatro patas tiene beneficios. Cuando nosotros le entregamos el carnet, el carnet tiene un código. Es como decir el número de DNI de la persona es un número de DNI de la mascota. Por más que el carnet vence, que vence cada dos años, ese número va a ser siempre el mismo. Entonces, es importante que ese número lo graben en la plaquita que tiene la mascota. Imaginemos que se extravíe, se pierda, un serenazgo, alguien puede encontrar a la mascotita por el código, nosotros tenemos los datos del propietario y así podemos ayudar a lo que es la búsqueda inmediata. De esta manera, la Municipalidad de Lima, a través del Departamento de Vigilancia Sanitaria, puede conocer la población real de estos animales. El carnet de identificación de la mascota lo podrás recibir en las sedes veterinarias indicadas o de manera virtual. Para mayor información, puedes llamar a los teléfonos 632-2678 o 632-3226. Recuerda que este empadronamiento es para gatos y perros. Muchos beneficios trae el empadronar a tu mascota. Recuerda además que si tienes a un perrito, un gatito u otro tipo de animal, es responsabilidad tuya tenerlo con todos los cuidados del caso. Comparte la transmisión de Lima Te Orienta y déjame en tus comentarios qué otros temas te gustaría que tratemos. Te acompaño Silvia González. Hasta la próxima. ¡Gracias!